Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. A lo largo del mismo 2020 en el formulario 2593 fueron denunciando el IVA generado y el descontable, pero eso era un anticipo, era manera de anticipo. Ya cuando se acaba el año 2020 tienen que presentar el formulario 300 del IVA, lo tienen que presentar y marcar la opción declaración anual. Vamos a mostrarles aquí declaración anual. Todo el que haya estado en el simple y que haya vendido algo grabado con IVA, pues al final del año tiene que hacer el formulario 300 y marcar acá la casilla anual, anual, ¿listo? Es solamente ellos los que utilizan esa casilla declaración anual y acá abajo se van a restar los valores que ya habían anticipado en los formularios 2593. No se los tienen que volver a pagar a la llanta. Entonces, el plazo que tienen para presentar esa declaración anual del IVA del formulario 300 quedó en el artículo 16.1.13.250 del decreto único tributario 1625 de 2016, modificado con el decreto 1680 de diciembre 17 del 2020. Vamos a buscar entonces el decreto 1680 de 2020 y buscamos el artículo 16.1.13.250, ok. Este diciembre modifica al decreto único tributario 1625.1.16.1.13.1.16.1.13.1.16.1.13.2.50. Entonces nos dice, ¿50 o no? A ver, era el 50 ahí. A ver, ¿por qué es el plazo del IVA? El IVA está aquí, es el 51. Tenemos que corregir aquí, es el 51. Entonces, en el 51 es donde está el plazo y dice, plazo para presentar la declaración anual consolidada, impuestos sobre la venta asiva. Los constituyentes del impuesto en el cabo, siempre que sean resolvidos impuestos sobre la venta asiva, deberán presentar la declaración anual del año 2020. Entonces, en estos calendarios que les fijaron acá, va a ser entonces entre el 22 de febrero de 2021 hasta el 26 de febrero de 2021. Esa declaración siempre la tienen que presentar de forma virtual. ¿Listo? Bueno, y acá les dejo de estudio otros comentarios sobre esa declaración anual 2020 del IVA de los que estuvieron en el simple. Aquí les dejo este comentario para el que vaya a ver. Aquí tengo entonces algún defecto que agarre algo mal. Ah, ya agarre algún palito más. Entonces, aquí lo tomamos y se los mostramos. ¿Sí? Puscan en el portal con estas palabras. Declaración anual de IVA de los 2020 para incidios en el simple casos especiales. Y esto se publicó el 13 de enero de 2021. Dice 1 Dice 1 Dice 1 Dice 1 Dice 1 Gracias.